Los embajadores del carnaval camilaqueño, ellos son sol, sol naciente de Camilaca A ver todos, a sacar sus parejitas, vamos a bailar, a disfrutar de estos hermosos carnavales ¡Vamos Lourdes Huachaca! ¡Parejas, parejas! ¡Y el pasito clásico, a ver! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡La copita! Esta es una primicia, al estilo de tu orquesta, sol naciente de Camilaca A ver, escucho, una más, una más ¿Dónde están los padrinos? Señor Griselio Ramos, Paco, señora Dina Paulino Serrano Quiero verlos bailar, estas hermosas canciones ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Esa copita arriba! ¡Esa cervecita arriba! ¡Esa copita arriba! ¡Esa copita arriba! ¡Abajo! ¡Y al centro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Lourdes Huachaca! ¡Arriba, arriba, Camilaca! ¡Y lo cantamos! No, no tuve suerte en el amor, hasta que te encontré y me bailé No, no tuve suerte en el amor, hasta que te encontré y me bailé Era tu alegría, la luz de tu vida, como pequeña ya no me querías, no, que no pudo ¡Y como hoy! ¡Cucha! ¡No aguantas de dolor! Era tu alegría, la luz de tu vida, como pequeña ya no me querías, no, que no pudo ¡Vamos ahí! ¡Ya aguantas de dolor! ¡Ya no aguantas de dolor! Dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hice llorar Dame esa copita para olvidar, esos dos ojitos yo no aguanto más Dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hice llorar Dame esa copita para olvidar, esos dos ojitos yo no aguanto más Eso, esos dos ojitos yo no aguanto más ¡Eso! Dame esa copita mi amor Yo no aguanto más, ven a mis brazos Ven aquí conmigo y quédate conmigo para siempre ¡Valdita, vualdita! ¡Ey! ¡Vamos Juan Paso! ¡Señora Pineda! ¡Esa copita arriba! ¡Esa copita arriba! ¡Esa copita arriba! ¡Inicia, inicia! ¡La gente de Piñapa! ¡Presente de esta noche! ¡Vamos Piñapa! ¡A llegar a tanto Camiracha! ¡Y nos mandamos! ¡Ahora! ¡Inicia, inicia! No, no tuve suerte en el amor Hasta que te encontré Y me ven a ir No, no tuve suerte en el amor Hasta que te encontré Y me ven a ir Era tu alegría la luz de tu vida Como fue que un día ya no me querías No, que lo creyó Y como dice No aguanto este dolor Y me ven a ir La luz de tu vida Como fue que un día ya no me querías No, que lo creyó No aguanto este dolor Si no aguanto este dolor Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me sé llorar Dame esa copita para olvidar Esos dos ojitos Ya no aguanto más Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me sé llorar Dame esa copita para olvidar Esos dos ojitos Ya no aguanto más Esos dos ojitos Ya no aguanto más ¡Vamos Lourdes Huayzaca! ¡Ese pasito! ¡La vueltita! ¡Sol naciente de Camilaca! ¡Desde el rinconcito del folclor peruano! ¡Rainer Producciones! ¡En vivo! ¡Y a todo color! ¡Solido es calla fondo! ¡Esa copita arriba! ¡Esa copita arriba! ¡Esa copita arriba! ¡Esa copita arriba! ¡Señores! ¡Wilbert Romero! ¡Guanito Mamani! ¡Baila y goza! ¡Elisberto Villaca! ¡Y lo cantamos una vez más! No, tuve suerte en el amor Hasta que me encontré Y me vienes muy bien No, no tuve suerte en el amor Hasta que te encontré Y me vienes muy bien Era tu alegría la luz de tu vida Como fue que un día ya no me querías No, que no, que no Y como hice Y no aguanto este dolor Era tu alegría la luz de tu vida Como fue que un día ya no me querías No, que no, que no Ahora, ahora Y no aguanto este dolor Solo aguanto este dolor Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar 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 Esos tus ojitos ya no aguanto más Esos tus ojitos ya no aguanto más Ramón Suárez Ramón Suárez Échale ganas Con ganas, con ganas, con ganas Con sentimiento y amar Así suena Son las melodías De la orquesta Son las sientes de Camilaca Willy Villata Eso, 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 eso Ahora, vamos Lourdes Huachaca Belleza, del canto de mujer ¿Qué te importa si yo no, no, si yo vengo a ser mi planta? Dale, dale ahora No tengo a nadie que me comprende Cántale, cántale Lourdes Hace tiempo se acabó Tu chale no estoy culminando Por culpa de tus sueños absurdos Por culpa de tus sueños absurdos ¿Qué te importa si yo no, no, si yo vengo a ser mi planta? No tengo a nadie que me comprende Hace tiempo Hace tiempo se acabó Tu chale no estoy culminando Por culpa de tus sueños absurdos Por culpa de tus sueños absurdos Ahora, ya no me busques más Ya no me busques más Ya no me llamas más Estás jugando ya lo digo Por culpa de tus sueños absurdos ¿Qué malo eres? ¿Qué malo eres? Hombre malo sin corazón Escucha, escucha Escucha, escucha Díselo, díselo Eso, 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 eso Alten Suárez A ver, lo cantamos ¿Qué te importa si yo no, no, si yo vengo a ser mi planta? No tengo a nadie que me comprende Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo se acabó Tu chale no estoy culminando Por culpa de tus sueños absurdos Por culpa de tus sueños absurdos ¿Qué te importa si yo no, no, si yo vengo a ser mi planta? No tengo a nadie que me comprende Hace tiempo Hace tiempo Viste a darle a nuestro Porque te amaba con todo el alma Porque te amaba con todo el alma Vamos Juan Manuel Auxil Suárez Salud Eso, salud, salud Vamos Lourdes Y ahora besamos Los Padrinos, gracias Estás en alto Camilaca Salud Aquí se goza, se baila El estilo del carnaval Camilaqueño Señora, mis señores Con la orquesta Sol Naciente Muchas gracias De Camila Ahí están los Padrinos Ahí están los Padrinos Griselio Ramos Señora Dina Paulino Gracias A ver, una más ¿Cómo dice? ¿Qué te importa si yo no, si yo vengo a ser mi planta? No tengo a nadie que me controla No tengo a nadie que me controle A nadie Hace tiempo Ya acabamos Ya lo nuestro Terminando Por culpa de tus sueños Absurdes Por culpa de tus sueños Absurdes Todo importa Ya no me busques más Ya no me busques más Ya no me busques más Están quedando Ya no me busques más Están quedando ya no me busques más Mira Yo también lo siento Este mal nuestro Porque te amaba Porque te amaba Porque te amaba Porque te amaba Vamos ahí Santo, santo Goza, goza De estos carnavales 2020 Vamos, vamos Reguelo La gente linda de alto Camilaca Agustín Suárez Eso Pasito Eso 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 Saúl Carlos Mauricio Los Eternos Enamorados Si hoy estoy tomando Ya te importo Toma con mi plata Y te emborracho Ya no me busques más No me llames Yo también lo siento Por lo nuestro Si hoy estoy tomando Ya te importo Toma con mi plata Y te emborracho Ya no me busques más No me llames Yo también lo siento Por lo nuestro Ya no me busques Ya no me llames Tampoco me llores Con mi plata Con mi plata Lo que quiero No me llames No me llames No me llames No me llames Y no me llames No me llames Hasta el momento Que vive el amor No me llames 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 ¿Dónde estará? Mira Grindando severamente ¡Vamos ahí! A escondidas Y te bebé A escondidas Te atare De esa manera Nadie hablará De los secretos De nuestro amor A escondidas Y te bebé A escondidas Te atare De esa manera Nadie hablará De este cariño Que es para ti Vamos Julián Mamani Echa de gana A usted en Suárez Jorge el campeón de Ajas Esto es alegría Esto son los carnavales Eso, eso, eso De los carnavales Los amigos Y el famoso Mauricio Carlos Agua A escondidas Y te bebé A escondidas Te atare De esa manera nadie hablará, de los secretos de nuestro amor La escondida si te veré, la escondida si te amaré De esa manera nadie hablará, de los secretos de nuestro amor Vamos Marina Sardón, échale ganas Salud, salud La escondida si te veré, solo tú y yo sabemos Del Dianinaca Nuestras locuras de amor Jorge Guamaní, Johnny Flores Feliz tus sueños del Dianinaca ¿Dónde está Hugo Laura? Brita, brita Brita, brita por tu día Vamos señores alferados Hoy es tu día, esta es tu fiesta Esta es la alegría, aquí en Alto Caminaca Échale ganas Gózale Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Aunque no quieran tus padres, voy a tomarte mi amor Tienes que venir conmigo si en verdad sientes amor Ya nada en esta vida podrá apartarme de ti Si te estoy bien convencida, te ganar con gran pasión De mi amor Apúrate, vámonos De mi amor Apúrate, vámonos Apúrate, vámonos Ahora Ay Lourdes Ay Lourdes Esas canciones Que llenan al corazón Ahora Ahora y más que nunca Soy capaz de todo por ti Te prometen muchas locuras Locuras de amor Porque te quiero, porque te amo Por esos corazoncitos enamorados RENGY PRODUCIONES En alto Camilaca ¿Dónde está el gato? Para el mundo Ahí Eso Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Aunque no quiera tu padre Podría romparte mi amor Podrás que venir conmigo Si en verdad sigas de amor Ya nadie en esta vida Podrá apartarme de ti Que te estoy bien convencida Porque te alegro de la pasión De mi amor Apúrate, vámonos De mi amor Apúrate, vámonos Apúrate, vámonos Ay Lourdes Vas a cometer esa locura de amor Lourdes O ya cometiste Vamos Lourdes Huachaca Canta, canta Ahí están los eternos enamorados ¿Dónde está su parejita? ¿Dónde está la pareja? Lourdes Obedece a tu corazón Obedece Usted sabe cuando manda el corazón Mi vuelta a quedar Señor Griselio Ramos Señora Dina Paulino El tema mientes Todo el tiempo mientes Vamos rebelos mentirosos Vamos rebelos mentirosos Y cantamos así Mientes Cuando dices Cuando dices que tú me quieres Solo mientes Cuando dices que tú me amas Aprendí a ser como tú Hipócrita me negocié Amor Aprendí de tus actitudes Decirte amor y no sentir amor Decirte amor y no sentir amor Cuántas promesas de amor Cuántas veces me han mentido Cuántas promesas Juraste Y todo para ti en Lourdes Por tu vida Y todo fue una mentira Una farsa mentira Como Virgilio Esa parejita Virgilio Alegría, alegría Pero Lourdes Ya llegaré un amor verdadero De corazón Purito Purito amor Vamos ahí Lourdes Para todos los mentirosos A ver unita más Unita más Mientes Mientes Cuando dices que tú me quieres Solo mientes Cuando dices que tú me amas Aprendí a ser como tú Hipocritamente De ser de amor Aprendí de tus actitudes De ser de amor y no sentir amor De ser de amor y no sentir amor Vamos Carlos Gutiérrez Vamos Carlos Gutiérrez Lourdes Lourdes Escoque Profesas de amor Para toda la vida Así tiene que ser Porque sabes Cuando el corazón Manda Vamos Vamos Lourdes Con esta canción Desde lejos he venido Con esta canción nos vamos Gracias Familia linda Camilaqueña Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente un parque de orden Desde lejos he venido Solamente un parque de orden Propezando con las piedras Por un camino es cabrezo Propezando con las piedras Por un camino es cabrezo Por un camino es cabrezo Vamos Norberto Enaro Desde lejos he venido Desde muy lejos he venido Solamente un parque de orden Cariño mío Con rechazas este amor Vamos Chibolo Como baila y brindan esta noche Sirenito de mi vida Ya no se que cosa me has hecho Sirenito de mi vida Ya no se que cosa me has hecho Para amarte de esta manera Sin saber se corresponde Para amarte de esta manera Sin saber se corresponde Sin saber se corresponde Marcial Maquera ¡Eso! Señoras y señores Estamos presentando A la orquesta Soy naciente de Camilaca Canta, canta, lupes, huachaca Belleza, encanto, solterita y feliz Está aquí en la tienda de amor Tal vez un camino aquello Vamos a ver esta noche ¡Vamos Luz! ¡Vamos Luz! ¡Vamos Luz! Los ceritos de la noche Primo hermano de la luna Los ceritos de la noche Primo hermano de la luna Préstame sus claridades Para seguir mi camino Préstame sus claridades Para seguir mi camino Para seguir mi camino ¡Vamos Luz! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Para los eternos enamorados Para el marco musical Los eternos enamorados De Luz de Huachaca Están acostaditos A tener encontrado Su marco musical En esta noche Aquí en Alto Camilaca ¡Saludos para los padres! ¿Dónde están los padrinos? Los padrinos de la orquesta Soy naciente De Camilaca Y cantando la fugita Rainer Producciones ¡Vamos Luz de Huachaca! ¡Vamos Luz! ¡Vamos Luz! ¡Vamos Luz! ¡Vamos Luz! No porque te quiero, tú no haces nada Ándate de suelo, no te quiero No porque te quiero, tú no haces nada Ándate de sucio, no te quiero ¡Vamos Agustín Suárez! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Báilale! ¡Hey! ¡Sí! ¡Vamos a regoce a tu corazón! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos Freddy Conde! ¡Nen y Luisa! ¡Ahora, ahora! ¡Aquí están! ¡Cómo lo bailan las mujeres! ¡A ver! ¡Esa cinturita! ¡Ellos son! ¡De aquí en valla! ¡De aquí en valla! ¡De aquí en valla! ¡Con ganas, con ganas! ¡Es el estilo camilaqueño! ¡De Camilaca! ¡Sol naciente de Camilaca! ¡Render! ¡Para que nunca te equivoques! ¡Tu amiga Lourdes Huachaca! ¡Producciones! ¡Milagros Paxi! ¡Jesús Senaro! ¡Vamos Cucho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fantita! ¡Vamos Lourdes! ¡Eso pasito! ¡Ese pasito! ¡A mí me falta mi pareja! ¡Eso! 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 ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Vamos Rodrigo! ¡Lourdes! ¡Toda una hermosa camilaqueña! ¡Ahí está ella! ¡Lourdes Huachaca! ¡Por qué no vayan los eternos! ¡Y aquí! ¡Ahí están los eternos! ¡Eso pasito! ¡Eso pasito! ¡Eso pasito! ¡Eso pasito! ¡Eso pasito! ¡Ale! ¡La gente de Alto Camilaca! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Muy agradecidos! ¡Sí o no! ¡Señor Jesús! ¡Baile! ¡Baile! ¡Eso pasito! ¡Eh! 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 Carlos Genaro Reiner Producciones Ahí estamos con la gente de Ando Camilaca Zapateadito Se acaba, se acaba ¿Dónde están los padrinos? Ese pasito, ese pasito, ese pasito Y si que verás ¿Dónde está René? A ver René, te quiero ver bailar Hombritos, hombritos, hombritos La gente de Camilaca A ver que venga un eterno Ese, eso Saúl, vamos a bailar Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba Así bailamos, así gozamos En Camilaca Los pañuelitos Yo también tengo mis pañuelitos Dale duro Dale duro Dale duro A ver contigo, contigo Diego Como anoche, como anoche Es el dicho popular Vamos Lourdes Ahora sí Reivindícate Con esta tierra de la Camilaca La tierra que te quiere La tierra que te acoge Lourdes Huachaca, señoras y señores Con la orquesta Soy naciente De Camilaca Y no va a ser Así bailo yo también Dale, dale Sonidos callacondo Array de producciones En vivo A todo color Se acabó Como dice Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Gracias Reivindícate Producciones Tu amiga Lourdes Huachaca Muchas gracias Salto Camilaca Salto Camilaca